Hola, pues hoy me encuentro acá en la aldea de lo que es San José el Rodeo, donde definitivamente muchas personas hoy se acercaron hacia este lugar de lava, siempre sacando una posición, pidiéndole al Dios Todopoderoso para que él calme nuevamente la explosión volcánica que acaba de iniciar. Ayer todo el día el volcán de Pacaya comenzó con grandes explosiones y ahora pues sigue el volcán haciendo las grandes explosiones y la gente de estos lugares teme definitivamente a que vaya nuevamente a salir lo que es la lava hacia este lugar. Ustedes van a poder ver este video, sigan el canal de Rodolfo Pineda, suscríbase y sigamos siempre descubriendo lo que tenemos en el volcán de Pacaya. Reporta Rodolfo Pineda de Guatemala, cercanía del volcán de Pacaya. Y desde la cercanía del volcán de Pacaya, pues podemos observar todo lo que está sucediendo durante este día. Todas las personas nuevamente se acercan con esta posición cerca de los campos de lava para poder pedirle a Dios viendo que el volcán se vuelve a activar. Y todos estamos preocupados, amigos, porque el volcán de Pacaya pues presenta grandes explosiones y es por eso que la gente de las comunidades se vuelven a ser presentes acá, a rogarle a Dios misericordia para que se detenga nuevamente la furia de lo que es el volcán de Pacaya. Amigos y amigas, hoy me he acercado hasta San José, El Rodeo, pasando por el patrocinio y muchas personas pues siguen con la gran preocupación porque los estruendos del volcán son como turbinas de viento. Es muy fuerte lo que se puede escuchar en esta hora de la tarde. Podemos observar también todo el campo de lava negra que tenemos en este lugar y se teme porque sobre la lava negra todavía hay grandes fisuras donde todavía la temperatura es fuerte, la temperatura es grande y es por eso que muchos de los fieles están nuevamente pidiéndole a Dios por lo que está sucediendo. Hasta aquí amigos pues soy Rodolfo Pineda, sigan el canal y sigamos siempre pidiéndole a Dios todos juntos para que la furia del volcán de Pacaya aquí en Guatemala pues se pueda calmar. Gracias. 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 De esta manera me despido comenten denle like y suscríbase al canal.